San Miguel Arcángel, dirigiéndonos en la batalla, sin nuestro amparo contra toda la perversidad y las hachechanzas del demonio, reprima de Dios, pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno, con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Oración dirigida a San Miguel Arcángel, gran príncipe celestial, San Miguel Arcángel, a tu protección encomiendo mi alma y mi cuerpo, y por la gloria que tú posees en el cielo te ruego que me ayudes, sobre todo al final de mi vida, para que tú refuerces mi débil corazón y obtener para mí, de parte de Dios, el perdón de todos mis pecados, para que mi alma pueda salir llena de paz y de alivio. Guerrero, justo y fiel ante las batallas de la oscuridad, para ser el príncipe de la luz y la redención de las tinieblas. Defensor del cielo y conductor de la santidad, te ruego en este momento para que me abras los caminos del bien y me protejas en todo momento. Ayúdame a enfrentar todo obstáculo que se me presente en mi vida y enséñame a ser fuerte y a luchar ante cualquier tentación. Que tu escudo lleno de divinidad se coloque delante de mí para paralizar todo lo malo que me quiera perjudicar y se transforme en lo bueno. Te pido en esta hora y en este santo momento, por mí y por las personas que amo, te pido que en todos los sentidos el mal sea rechazado y sacado de mi vida. Que todos los malos augurios de mis enemigos se reviertan. Que todo lo que ocurra para mí sea positivo. Que todo en este día esté a mi favor. Que esa persona que quiera hacerme daño se le devuelva todo lo que me desea siete veces y que su vida se convierta en un martirio, así como el que vivió Jesús en la cruz. Aleja todo lo negativo que me impida seguir adelante. Elimina toda la maleza que se encuentra en el camino para avanzar por el mundo lleno de paz y sintiéndome protegido. Fortalece mis sentimientos y mi vida espiritual. No permitas que jamás dude de tu inmensa protección. Y lléname de devoción por ti cada día de mi vida. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del diablo. Que Dios manifieste sobre él su poder. Esa es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial. Con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y además de espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Cúbreme con tu poderosa armadura para sentirme protegido de cualquier peligro o maldad que se me acerque. Y enriquece mi fe a tu santa disposición. Te pido que me cuides, que me hagas fuerte ante la maldad e ilumíname el camino para entrar limpio al reino de los cielos. Y permíteme ser parte de tus devotos, amigos y fieles para sentirme bendecido y darte gracias eternamente. Aleja, San Miguel, todo aquello que nos pueda perjudicar. Limpia y purifica y abre nuestros caminos para que, libres de todo impedimento, podamos avanzar, prosperar y lograr metas y así conseguir todo lo que ansiamos y deseamos. Y muy especialmente, solicito tu ayuda en lo siguiente. Es momento de pedirle con mucha fe a San Miguel Arcángel tu petición especial para tu vida. Mi amado Arcángel San Miguel, con toda mi confianza y esperanza, te pido uses tu poder y fuerza para auxiliarme. Y como fiel seguidor tuyo, y por el cañón tan grande que siento por ti, te invoco humildemente y de corazón para que me acojas bajo tu protección. Me ayudes a mejorar mi economía y abras, limpias y purifiques mis caminos para que llegue a mí la buena suerte y la riqueza. Con tu escudo, defiéndenos de la miseria. Con tu espada, corto todo lo que nos aleja del bienestar. Con tus alas, ahuyenta las miserias y carencias. Con tu firmeza y empuje, danos fortaleza y tesón. Con tu luminosidad y rectitud, llévanos por sendas correctas. Guía nuestros pasos para que no erremos y tomemos las decisiones con madurez. Y así, consigamos desenvolvernos bien y con acierto en nuestras finanzas e inversiones. En nuestros negocios, tareas, trabajos u ocupaciones. Amado San Miguel Arcángel, aquí te ruego que con todo amor protejas a los que más amo y a los que hoy están sufriendo en el mundo, te pido que con la fuerza de tus brazos detengas la mano de aquel que golpea y dañe a su mujer o esposo, a sus hijos y a quienes lo aman. Te pido que detengas al que empuña un arma para dañar. Haz lo que se arrepienta, que en cada una de sus víctimas vea tu mirada celestial y puedan entender que todos somos hijos del mismo Padre. Somos hijos del mismo Dios y que no tendrá más poder el que es violento, que no actúe en su mente en oscuridad. Enciende en su corazón la llama de la fe y el amor para que retorne al camino que ha trazado el Padre. Con tu espada, corta todo acto de violencia en el mundo. Con tus alas, cúbranos de las tormentas, de las catástrofes y de las tormentas en el mundo. Ilumínanos el camino cuando éste se torne oscuro. Con tu gran ejército de ángeles, acompáñanos en el camino de la vida, disipando y alejando las tinieblas, para que de esta manera continuemos el camino hacia Dios con regocijo y alegría y con nuestro corazón lleno de fe y amor, amando cada día con más intensidad a nuestro bendito Padre Celestial. Haz que permanezca yo fuerte ante la adversidad, concédeme sabiduría, prudencia y permite que pueda yo en mi camino transmitir esa luz que ha puesto en mí. Guíame, protégeme y con tu sagrada justicia, amparame todos los días de mi vida. Sé, mi fiel defensor ante los enemigos, que el maligno pone en mi camino. Ayúdame por siempre a salir victorioso de cualquier agresión, calumnia o traición. Con tu poderosa espada y escudo, detén glorioso San Miguel todo ataque del mal. Aleja y desvanece en el tiempo aquello que me pueda perjudicar. Limpia, purifica y abre mis caminos, para que yo pueda llegar tan bendito como lo eres tú, a la gloria de Dios. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Oh poderoso y celestial San Miguel Arcángel, el más cercano a la divinidad, el defensor celestial sin derrotas, ícono de la gloria victoriosa sobre la maldad. Nuestro Arcángel, tan perfecto y tan limpio, mantenernos firmes contra toda afrontación que se nos presente, para que podamos llegar a nuestra pureza interior. Oriéntanos y llévanos sanos y salvos por nuestros senderos, para que con tu virtud nos ampares día y noche en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes. De la mano con los serafines, obsequianos la dicha de abandonar nuestros pecados y rellena nuestros corazones del divino amor de Dios. De la mano con los querubines, protégenos de los robos, de las insinuaciones, tentaciones e incitaciones que nuestro enemigo proponga, y purifica nuestras almas con tu manto de humildad. De mano con los tronos, jamás dejes que seamos controlados o seamos servidores de espíritus malignos. Por la opresión, abusos y corrupciones hechas por hechiceros, bríndanos la dicha de saber utilizar a la perfección nuestros sentidos y corrigen nuestras debilidades. De mano con las dominaciones, cuida nuestra fe y concédenos sabiduría y entendimiento. De mano con los poderes, escucha nuestras peticiones, concédenos una actitud amable para ser serviciales y honestos con los demás. De mano con las virtudes, libéranos de nuestros enemigos, de falsas palabras, de malcreados, vergüenzas y blasfemias, de los envidiosos, de gobiaciones y odio, de los celos y los maltratos, de los violentos y despiadados agresores, de los desquiciados y ansiosos, de los infortunios y desgracias. Líbranos de absolutamente todo mal que nos atormente, nos hiera y nos utilice. De mano con los principados, ilumíname con el deseo vivaz de desatarnos, tanto a mi familia como a mis seres queridos, de enfermedades físicas y mentales, pero más que nada de las espirituales. De mano con los arcángeles, convence a nuestro Señor de que nos ayude y nos convierta en palabras andantes de nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos en alegría, llenos de gozo y amor divino, y así, de esta manera, podamos compartirlo, a través de nuestras acciones a los demás. De mano con los ángeles, cuídanos en el transcurso de esta vida prestada. Dame tu mado cuando agonice, para que seas tú quien me guiaste al cielo, para disfrutar con mis seres queridos y con tus ángeles en el cielo, la admiración de la gloria eterna de Dios. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales, humildemente te rogamos, te dignes librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda, y que mediante tu incomparable protección, adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud nos esfuerce todos los días nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que defendidos con tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas. Cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la divina majestad. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, se nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Celestial y purísimo mensajero de Dios, dégnate alcanzarme de los sagrados corazones de Jesús y María. Un verdadero amor por ellos, la sumisión a la divina voluntad y la gracia. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la inmaculada concepción de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Te invito, hermano, hermana, para que invoquemos la protección de la casa o lugar donde cada uno habita. Mientras indicamos el lugar, usted va a pensar que San Miguel Arcángel pasa y va sellando con la sangre de Cristo, Jesús, cada parte del lugar que mencionamos. Arcángel San Miguel, cabeza y caudillo de los ejércitos de Dios, vigilante y defensor y guardador de las criaturas de Dios y de los lugares donde habitan, guarda, vigila, protege y cuida este lugar en el cual se te invoca por medio de esta oración, aquí donde pernoctan almas de Dios, aquí donde los ángeles de la guarda velan el sueño de los que aman a Dios. Creador y vencedor, San Miguel Arcángel, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Te pedimos, glorioso líder de la milicia del cielo, que pases sobre esta casa, sobre esta habitación, este lugar donde morará desde hoy para siempre la paz de Dios. De márcala del cielo al suelo, con miles de ángeles custodios, te pido en nombre del ministerio sacerdotal que me has conferido y como criatura amada que soy, que llenes en este momento, aquí y ahora, de ángeles del cielo. Llena este lugar de tus ángeles, Señor, suelta tus ángeles, suéltalos con tus manos poderosas, abre el camino a todos sus serafines, querubines, ángeles y coros celestiales, comandados por ti, para que ningún vestigio de maldad pueda entrar en este lugar. Manda a tu arcángel, San Miguel, a comandar la custodia de nuestros bienes, de nuestras posesiones, del lugar donde cada uno habita. Tú puedes, Señor. Mándalo ahora a vigilar este lugar de la serpiente y el dragón. Manda a tu arcángel, San Miguel, para que fulmine con su espada todo vestigio de maldad que puede interferir en la paz de este lugar. Por eso proclamo en fe que el lugar donde habitan mis afectos, es territorio del Altísimo y es morada tuya. Te invito, hermano, te invito en este momento, hermana, para que levantes tus manos. Levanta tus manos. Proteges a Miguel Arcángel. Protege la entrada y la salida de este lugar. Cuida las ventanas y puertas. Cuida portones y cerrojos. Protege techo, paredes, brechas. Todos quedan sellados con la sangre de Cristo y demarcados con la espada de tu fiel guardián, San Miguel Arcángel. Cuida esta morada, Señor. Cuídala, San Miguel. Cuídala de las inundaciones, rayos, tormentas, calamidades. Haz un círculo con tu espada y marca en este momento denteles con la sangre de Jesucristo. Así como hizo el pueblo al demarcar con la sangre del Cordero, para que ninguna peste, enfermedad o maleficio permaneciera. Y para que como antiguo, pase de largo sin hacerle daño a ninguno de los que aquí habitan. Y se cumpla lo que dice Apocalipsis 12, quedando dominada la maldad, esa serpiente antigua, que depara y sea pintada al fondo del abismo, con todos los ángeles caídos. Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, coloca a tus ángeles avisores y comanda la guarda, junto con Miguel, Rafael y Gabriel, en las cuatro esquinas de esta residencia, para que el norte, el sur, el este y oeste, queden impenetrables, ante cualquier perversidad. Invoca tu ejército celestial y colócalo sobre la superficie, hasta llegar a lo subterráneo. Que todo queda defendido, lo delantero, lo postrero, anterior y ulterior, lo principal y lo secundario. Que este lugar quede desbordado, de la presencia de Dios, de tus coros celestiales, para que las alabanzas que constante dirigen a tu nombre, sean escudo, y tu gloria sea un muro, ante cualquier perversidad del enemigo, haciendo que inexorablemente, salga de aquí, cualquier maldición, y cualquier brujería, ocurrida, a toda hechicería, conjurada, quedando inactiva, ante la presencia enérgica y victoriosa de tu gloria. Dios todopoderoso, que toda envidia, malos deseos, intrigas, artimañas, litigios, existentes sobre este lugar, queden sin afecto alguno, pulverizados, aniquilados, destruidos y acabados, bajo los pies, de tu cruz, Jesús de Nazaret, y traspasado por la espada de San Miguel Arcángel, y que el enemigo, pudiendo ver, este lugar, le sea impenetrable, pues tú, con tu espada, lo alejas, lo dejas afuera, San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, que esta morada sea un lugar, donde se alabe y se glorifique a Dios, que nos unamos en alabanza, con los ángeles del Creador del Universo, y juntos proclamamos, las maravillas, de un Dios todopoderoso, que en esta casa, se respire paz, unión, armonía, que fluya la prosperidad, que en la cocina, nunca falte el sustento, protegiendo, cada cosa que vayamos a comer, que los pasillos fluyan corrientes, llenos de bendición, que en los dormitorios, habite la paz, y seas el vigilante, de cada uno de los sueños, nada ni nadie, perturbará el descanso, de los hijos de Dios, ningún espíritu, perturbará, ni oprimirá, nunca más, el alma, de quienes aquí, habitan, el insomnio, la depresión, no tiene lugar, en los que aquí duerman, desde hoy, será un lugar sano, me apropio de tu palabra, Hechos 27-23, para aclamarte tu apoyo, y proclamo, que este será, un lugar de bendición, de abundancia, pues tus ángeles, comandan, y vigilan, alrededor, y es a Miguel Arcángel, ante las garras, de cualquier enemigo, que mantiene su presencia, que mantiene su fuerza, y que con su espada, aleja toda maldad, aleja la serpiente infernal, y hace que este lugar, permanezca en armonía, y en paz, en este momento, te invito, para que hagamos, una invocación especial, hasta San Miguel Arcángel, para que coloque, un cerco de protección, con su espada protectora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en mi carácter, de sacerdote, de la Santa Iglesia Católica, instituida, por nuestro Señor Jesucristo, pido, a San Miguel Arcángel, que interceda, contra las fuerzas del demonio, sus jerarquías, y sus legiones, San Miguel Arcángel, intercede, y coloca, un cerco de protección, de los espíritus maléficos, del agua, de los espíritus maléficos, del fuego, de los espíritus satánicos, de la tierra, de los espíritus maléficos, del norte, del sur, oriente, y occidente, de los espíritus inmundos, de la madrugada, la mañana, medianoche, mediodía, de la tarde, de la media tarde, de la noche, de los espíritus ambulantes, depredadores, merodeadores, líbranos, señor, aniquiladores, vengadores, bloqueadores, líbranos, señor, obsesivos, ambientales, ruidosos, obsesivos, infernales, líbranos, señor, contra todos los espíritus inmundos, de ira, soberbia, gula, orgullo, envidia, muerte, destrucción, pobreza, y enfermedad, líbranos, señor, san miguel, arcángel, intercede, y coloca, un cerco, de tu santísima, protección, por tu protección, y el coro celestial, de los ángeles, querubines, y serafines, dominaciones, principados, y potestades de Dios, que Dios nuestro señor, nos conceda la gracia, de ser protegidos, en este lugar, que Dios, proteja, este lugar, por ellos, y la sangre de Cristo, el Redentor, que esta casa, quede blindada, vigilada, resguardada, y custodiada, por la sangre de Cristo, por el príncipe de la milicia, San Miguel Arcángel, y todo el batallón, del ejército de Dios, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, aquí te comparto, hermano, hermana, esta oración, únete a ella, de momento extraordinario, que puedas, estar viviendo, cualquiera, que sea, oh glorioso, San Miguel Arcángel, soberano, y líder, guardián, y amparador, de las almas, invencible, victorioso, habitamiento, y pavor, de los sediciosos, lémures del mal, sentinela, de nuestra Santa Madre, la iglesia, te quiero implorar, santo Arcángel, de Dios, que entres, en batalla, y a poderes, del combate, que en este momento, está pasando, de la persona, junto a mí, y que se mantiene, en oración, en este momento, que te estamos invocando, tú eres, quien capitanea, a los ejércitos, de Dios, todopoderoso, eres tú, quien sabe, las estrategias, artilugios, que el enemigo pone, en nuestra adversidad, para que no decaigamos, en nuestra fe, eres tú, San Miguel Arcángel, que por medio, de tu espada victoriosa, y ante la fuerza, de la sangre, de Jesús vivo, y resucitado, y ante la gracia, de nuestra excelsa, Madre, la Inmaculada, Virgen María, quien aplasta, la cabeza, de Satanás, y atraviesas, con tu espada, todo vestigio, de maldad, que nos pueda, estar circulando, en este momento, es por ello, que le pido a Dios, me conceda, por tu intercesión, San Miguel Arcángel, ante esta prueba, estos momentos difíciles, por los cuales, estoy pasando, ayúdame, en este momento, haz aquí, tu petición, la que tengas, pedimos, al Dios Altísimo, en este momento, que mande, a tu ángel bueno, mándalo, para que nos cubra, junto con su batallón celestial, clamo a ti, San Miguel Arcángel, para que, batalles, contra la fuerza, del enemigo, pelea, contra la maldad, a San Miguel, pelea, manda, la tropa celestial, sobre la persona, que está escuchando, esta oración, para que se repliegue, toda iniquidad, pedimos, San Miguel Arcángel, que dirijas, esta batalla, donde Cristo, saldrá, honrado, y victorioso, pero, ante su nombre, toda rodilla, se ha de doblar, y donde toda maldad, tiene que retroceder, abre las puertas, de los milagros, San Miguel Arcángel, condúcenos, al camino, de la victoria, y la gloria, que junto, a los coros celestiales, no dejemos, de alabar, y bendecir, la misericordia, de Dios, por las bondades, que nos ha ofrecido, te pido, que en este instante, rompas, aniquiles, y destruyas, con el poder, de la sangre, redentora de Jesús, y por la fuerza, de tu espada, ardiente, de su gloria, todo espíritu, de enfermedad, de pelea, de intromisión, de invasión, enemiga, toda clase, de envidia, rivalidades, y discordias, quedan fuera, de nuestro entorno, en el nombre de Jesús, todo tipo de artimaña, artilugio, o trampa, colocada, en nuestra contra, o en el de nuestra familia, tú, la destrozas, a Miguel Arcángel, junto, a toda la tropa angelical, nuestra vida, se llena, de los ángeles de Dios, nuestro entorno, está resguardado, por nuestros ángeles, custodios, nada malo, los podrá, acontecer, te pido, en esta hora, que mandes, a todos los serafines, y querubines, a hacernos, retaguardia, que estamos protegidos, custodiados, y vigilados, y vigilados, de toda mano enemiga, proclamo, en fe, que la victoria, está de nuestra parte, que viene de la mano del Señor, y nada temeré, y apropiándome de tu palabra, como lo decía tu profeta Daniel, a Señor, que tus ángeles, peleen por mí, en los cielos, en contra de los principados, envía a tu ángel, como lo dice Zacarías 12, 8, para que enderece, los caminos delante de mí, envía delante de mí, a tu ángel, para prosperar mi camino, como dice Éxodo 33, 2, así que suelta, tus legiones de ángeles Señor, suelta tus ángeles a mi favor, entiende quien te escucha, envía a tus ángeles, con espadas ardientes, envía a tus emisarios del cielo, para liberarnos, como dice Números 20, 16, manda a tus santas huestes, aquí y ahora Señor, Dios omnipotente, y que San Miguel Arcángel, ordene tus ejércitos, a mi amparo, manda a tus ángeles, manda a tus seres, como en Hechos 8, 26, para ayudar a alcanzar, a los perdidos, manda a dioses de los ejércitos, a herir a los demonios, que vienen a destruirnos, y nos acogemos, a tu palabra, sobre lo que dice, el Salmo 37, 47, para que nos ampares, en esta hora, recibo tu bendición, sobre mi vida, dilo conmigo, recibo tu protección, sobre mi vida, repítelo nuevamente, recibo tu protección, sobre mi vida, recibo tu protección, sobre mi vida, recibo, recibo tu guarda, por medio, de la intercesión, de glorioso, infante, del cuerpo celestial, recibo tu protección, en mi nombre, así como la guarda, así como la guarda, provenida, de la espada ardiente, de San Miguel Arcángel, para mi vida, para lo que tengo, y lo que tendré, para mi familia, y cada uno, de sus miembros, recibo en este momento, la protección, y cuidado de mi comunidad, de mi país, recibo, la protección, para abrirme, a todas las bendiciones, que han de llegar, para mi entorno, para mis planes, y proyectos, deseos, y anhelos, así como para esta intención, que de sobremanera, te estoy implorando, en este momento, por tu socorro, gracias Señor, pues no, me has defraudado, gracias Señor, pues siento, como las puertas, de los cielos, se han abierto, para mi ministerio, para los que conmigo, oran con devoción, gracias Señor, pues siento, el auxilio, de los ángeles, y arcángeles, siento, el aleteo, de los serafines, y querubines, siento, el aleteo, de los que comandados, por San Miguel, pelearán, esta batalla, en la cual, en fe, proclamamos, rotunda, y profundamente, victoriosa, y contundentemente, y agradecidos, por tu bondad, y misericordia, y bendición, que recibimos, recibe la conmigo, esta bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, 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 San Miguel Arcángel, defiéndenos, en la lucha, para que no perezcamos, en el tremendo juicio, de Dios, y conmigo, con mucha fe, con mucha entrega, a nuestro Padre, del Cielo, movidos, por el Espíritu Santo, esas hermosas palabras, de nuestro Señor, Jesucristo, enseñada, a sus apóstoles, y que ha sido transmitida, de generación, en el cielo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan, de cada día, perdona, nuestras ofensas, como también, nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, amén, proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios, mi Salvador, porque ha mirado, la humillación, de su esclavo, desde ahora, me felicitarán, todas las generaciones, porque el poderoso, ha hecho obras grandes, por mí, su nombre es santo, y su misericordia, llega a sus fieles, de generación, en generación, él hace proezas, con su brazo, dispensa a los soberbios, de corazón, derriba del trono, a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes, y a los ricos, los despide vacíos, auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido, a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia, por siempre, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Decimos a la Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Ahora, un Padre nuestro, a nuestro gloriosísimo, San Miguel Arcángel, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Oh gloriosísimo, Príncipe San Miguel, Jefe de las Milicias Celestiales, Guardián de las Almas, Vencedor eficaz de los espíritus del mal, Fiel servidor en los palacios del Rey Divino, Tú, nuestro admirable guía, y constructor, de vida, te pido, que vengas a mi casa, con todos tus ángeles, y proteja, a mí, contra todo demonio, y espíritu del mal, con plena confianza, recurro a ti, asísteme, con tu afable protección, para que seamos más fieles a Dios, nuestro Señor, Amén. Un Padre Nuestro, a San Gabriel. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Tú, San Gabriel, que eres luz divina del cielo, tú, que todos los días puedes ver, y estar con el Padre, te ruego, me concedas, un poco de ese destello, para iluminar mi hogar, que no hayan pleitos ni envidias, sino de amor y armonía, y que la paz del Padre, reine en nosotros siempre, Amén. Un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. San Rafael, gran protector de los hijos de Dios, te suplico humildemente, que protejas a mi familia, cuando salgas a las calles, no permitas, que nada malo les pase, guíalos, por el camino de la rectitud, y tapa sus oídos, a la tentación, aleja, aleja de ellos, todo peligro, y acompáñalos para que regresen, con bien y en paz, a esta casa, de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina, con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Ángel de mi guarda, bien amado de Dios, que desde el día, en que fui dichosamente enviado a tu cuidado, no cesas de protegerme, de iluminarme, y de guiarme, yo te venero, como a mi protector, y te amo, como a mi celoso guardián, me entrego, a tus tiernos cuidados, y me confío, a tu dirección, te pido fervientemente, por el amor de Jesús, que no me abandones, aunque me porte ingrato, y me revele a tus inspiraciones, si me extravío, llévame otra vez al buen camino, si me caigo, ayúdame a levantarme, consuélame en mis aflicciones, y protégeme de los peligros, hasta que merezca, la eterna felicidad, Amén. Amén. Amén.